Muy buenas a todos, soy Roshi y estamos hoy en Like a Dragon Infinity World. ¿Por qué estamos aquí? Porque ha pasado una cosa con una grabación y se me ha jodido la grabación, así que... Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues eso, eso es lo que ha pasado y no pasa nada, no hemos hecho nada raro solo hemos reventado unos sujimons y poco más y poco más Te tienes miedo, que te reviento aquí ¡Vale! 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 Vale, aquí estamos salvando a este señor ¡Vale! Hemos hecho este camino, estábamos aquí y quería hacer esto porque vamos a ir a la principal, pero quería hacerlo por aquí llegar aquí, hacer estas cositas que tengo aquí y luego salir aquí, hacer esta, hacer esta y eso hacer un poquito así de todo ¿No? 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 ¿Eres fuerte o no eres fuerte? ¡Nivel 4! ¡Eres un mierda! ¡Te vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar a estos mierdas! ¡Uy! ¡Muy! ¡Muy mucho sol veo aquí, eh! ¡Mucho sol! ¡Ala, fuera! Vale ¡Bum! ¡Ala! ¡Fuera! Somos lo mejor Somos lo mejor Vale No está mal Vale, pues vamos al centro comercial Sí, vamos al centro comercial Ah, mira, miramos lo de Lo de las armas A ver si podemos hacer algo Héroe, ¿tenemos algo para el héroe? No tenemos una mierda Vale, para el taxista, tampoco Para la heredera Mierda para mí Y ya está, ya no tenemos más Gracias Bueno, pues venga, vamos Vale, en esta planta no hay nada Tengo que subir a la planta de arriba Saludando a todo el mundo, eh Saludando a todo el mundo, eh Joder, que gente más borde Joder, que gente más borde Bueno, estos nos quieren pegar No, 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 no Joder A ese no lo puedo mover Joder, que gente más borde Tengo el kilo ¡Es bueno! No hay nada Tengo que subir Me Tengo que subi Tengo que subir me ha dormido me ha me ha me 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Uy! El señor este quiere ser nuestro amiguito. Yo creo que no le tenemos, ¿no? No. ¡Bueno! Otro sujimo que tenemos. Ya tengo 5. Ya he conseguido 5. Este es el famoso, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Bueno, a ver... Este payaso... Es que, es que, es que, es que... ¡Anda, mira! Y el otro va a morir por el fuego... ¡Perfecto! Estoy muy en la oscuridad... ¡Vamos! 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 Creo que me van a dar otra invocación... ¡Vamos! 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 ¡Hai! 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 Hay una cosa que no me he enterado! ¡Hai! 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 ... name no, pero esto esto pedir menús combo vale, o sea hay que pedir un menú combo y aquí estos tienen menú combo tiras de pollo ensalada menú infantil no, no tienen menús combo o sea bueno, ahí pone conversaciones informales 0 de 2 o sea, no podemos bueno coño, hay una tienda aquí al fondo espera, vamos a la tienda esa no te diré, ¿por qué? para que sí siempre siempre se puede encontrar alguien majo por aquí un regalo bueno, esto es de aquí no, no, no no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Por acá había una tienda. ¡Hola señora! Comía el pájaro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo me saluda por la calle. ¡Qué buenísimo! A ver... Voy a ir para allá. Vale, estas tiendas... Estas tiendas... No. Estas tiendas no las de mujer. Hay que comprarlas. Hay que ir a las otras. Me da un regalo. Pa' ti. Vale, no. ¡Hola! ¡Aloha! A ver... ¿Qué tenéis aquí? ¡Aloha! Necesito... Pues nada. No necesito nada. De aquí no tenéis nada que me sirva. ¿Estáis viendo fuera? ¡Ah, coño! Que es verdad. Que se ha abierto el... Se ha abierto. ¿Aquí qué hay? ¡Quiero vender! Pues lo vendo. Y si ahora quiero comprar... A ver qué tiene. Para... Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. Tengo de todo. Pero... Que hay... 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 Hay una profesión... Procesión... No, profesión. La profesión es otra cosa. De ser jugador de tenis, en serio... Me parto el... Me parto el... Me parto el... Mira que bien Esto es para ti Ver productos Pero ya que estamos aquí Aquí hay más, ¿no? Gacha elemental Gacha normal Ah, para el tipo naturaleza Gacha Kiwami Estos molan, ¿eh? Voy a pillar uno de estos O sea, no, 10 de estos A ver Guau, todos son mierdas Todos mierdas Un músico sin oído Otro músico de pega Cabe da serrín Y ahora vamos a echar 10 de estos A ver si toca alguno guay No, con más mierdas No, tío Joder Creo que los tengo todos ya Mira, este me viene bien Tres Tres que no tenía Uy, tengo un gacha Japón Vamos a verlo A ver, a ver, a ver, a ver Tres que no hay No hay No hay No hay Tres que no hay Tres que no hay Está buscando tiendas, sí, porque aquí no hay. Vamos a bajar. Vale, este centro comercial... ¿Cómo vamos a salir por aquí? ¿Tú qué eres? Aquí ya te hemos reventado. Paso. Paso, eres muy de ahí. Vale, ahí enfrente... ¡Ostras! El del café. El humorista, tío. Le han jodido. Hey! Hey! Hey. ... ... ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Fumita! Pues como te pillemos, Fumita, te reviento, eh. Bueno, pero vamos a ir... ...aquí. No sé por dónde hay que pasar. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Vale? ¿Es que si es eso? Acañe, cuando es un año que se hace un año que tiene la luz de la luz, es que se ha miedo a que la luz de la luz. Hay gente que se ha enseñado a la luz de la luz y que se ha enseñado a la luz. Hay gente que tiene que enseñar a la luz. Hay gente que está haciendo eso. ¿Estamos haciendo la luz de la luz? ¿Se ha enseñado a la luz de la luz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Pues, lo que vamos a hacer es guardarlo y seguir en el próximo, así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adios. Gracias.